Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón como de costumbre para analizar los temas más calientes. Mire, señoras y señores, tengo que comenzar diciendo esto. El mundo definitivamente se va a acabar. Estamos en los últimos tiempos. O sea, quien menos pensábamos que se iba a ir de la administración de Trump era la secretaria Nielsen. Y la secretaria Nielsen se fue. Vamos a analizar con Carlos Chardón cuál cuál él entiende que son los los aciertos y los desaciertos de la secretaria Nielsen. Pero también al mismo tiempo sale una noticia que está trending en este momento. La publica Fox News, la publica Político.com y varios medios que dice Bernie Sanders dice que él no apoya fronteras abiertas. Carlos Chardón, saludos. Saludos Ray, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué te parece eso? De las dos cosas que me dijiste, ¿cuál quieres que comente primero? Vamos a empezar con la secretaria Nielsen. O sea, esa renuncia era, o esa salida, no sé si fue renuncia o la sacaron o qué, pero era, ¿se esperaba o no? Era una cuestión de tiempo, pero también se fue el director del servicio secreto. Ok, o sea, que parece que el presidente se despertó por el lado izquierdo de la cama y dijo, esto, esto lo voy a sacar. Pero, pero yo, yo pensaba que esa batalla la estaba ganando el presidente, pero cuando hacen esos movimientos es porque claramente no la está ganando, Carlos. Pero, ¿cuál es la batalla que tú crees que él está ganando? Bueno, la batalla política, la batalla de que la gente piense que él está haciendo algo por la frontera, de que él está trabajando en eso. O sea, esa batalla. ¿Sabes cuál es el problema? Es que durante el primer año de Trump, el número de personas que buscaron asilo y que vinieron a la frontera fue mucho menor que durante su segundo año. Y ahora estamos a nivel de 100.000 mensuales. Eso es más de lo que ha habido históricamente. Sí. Y claro, en el mejor, el peor defecto de Obama con los hispanos, que era el que él fue el que deportó la mayor cantidad de gente, es el peor defecto de Donald Trump también entre su grupo, que es que él no ha deportado la mayor cantidad de gente. Bueno, pero espérate, una cosa es deportar y otra cosa es no dejarlos entrar. Ok. Explícanos, por favor, la diferencia en eso. Los deportados ya llevamos un tiempo en Estados Unidos. Ok. El problema que estamos ahora viendo es la gente nueva que quiere entrar. Y fíjate que este es el punto más importante que mucha gente, es muy difícil ver. Las leyes en Estados Unidos protegen al que busca asilo. Así que si yo llego a la frontera americana y pudiera llegar un día de estos, si algún día de estos alguien sale electo gobernador de Puerto Rico que detalle esta independencia. O sea, si yo llego a la frontera americana y pido asilo, tienen que tomar mi nombre, entrevistarme y no me pueden devolver a Puerto Rico. Ok. En este caso sería a México. Carlos. Me tienen que dejar allí adentro. ¿Por qué? Esa es la pregunta que te voy a hacer porque yo he visto recientemente en videos que me han mostrado de personas que ven al Border Patrol al otro lado. Sin embargo, cruzan para dejarse arrestar. ¿Qué dice la ley? Por otra vez los arrestan, solicitan asilo. Al solicitar asilo, las cortes en Estados Unidos, las cortes federales a nivel de primario y a nivel de secundario, son tres niveles, a nivel primario y secundario, han determinado de que no se pueden devolver a México esas personas ni a sus países de origen. Se le tiene que dar el debido proceso de ley, Carlos. Y el debido proceso de ley es también un asilo temporero en lo que se ve su caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes cien mil personas entrando diariamente por esa frontera, hay otra frontera, acuérdate, Puerto Rico es una frontera y Estados Unidos. Oye, cien mil personas, ¿cuántos jueces de inmigración y cuántos empleados tú necesitas para procesar cien mil personas diarias? Un montón de gente. Piensa nada más que cada uno de ellos, con el expediente completo en la mano, puede examinarlo. ¿Y por qué es súper rápido puede examinar el documento, diez documentos al día? Diez casos diferentes, porque hay que sopesarlo todo y todo. Diez casos, si son cien mil personas, ¿tú estás hablando de cuántas personas? Diez mil empleados más. Que no los hay. Y mientras tanto, Carlos Chardón, mientras tú y yo estamos hablando, hay una noticia que también está trending. En este momento esta va a ser la noticia de primera plana durante las próximas horas. Y es que un juez federal el lunes, un juez federal bloqueó una política de la administración de Donald Trump que exige que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos se abren. Eso es, específicamente a eso es a lo que yo me refería. Yo vi esa noticia. O sea que para los que nos están viendo en este momento, Carlos, lo que él quería, que era que tú pedías asilo pero tenías que regresar a México y esperar allá, el juez dijo que no, que tienen que esperar en Estados Unidos. Correcto. Ahora, por supuesto, este caso lo va a ver un tribunal de segunda instancia antes de la Corte Suprema. Pero en lo que eso se da, si se pueden acelerar, pasarán por lo menos diez días. ¿Diez días son cuántas personas? Oye, treinta mil personas van a entrar en lo que eso se decide en diez días. Carlos, pero lo que alegaba la administración de Donald Trump es que no hay espacio en los centros de detención. El que no hay espacio no tiene nada que ver con lo que dice la ley. La ley dice que hay que dejarlos entrar. Cuando el juez determina que hay que dejarlos entrar, el problema entonces es de la administración de Trump, de buscarle espacio. Claro, ahora una pregunta que te hago, Carlos. Esas personas entran y supongamos que le dan una, se van a Texas o a California, que esto fue un juez de California, se van a California, están ahí. Ya durante ese tiempo que se está viendo su caso, no pueden ser arrestados ni deportados. Correcto, porque ellos están protegidos por la ley americana. Ahora pregunta, si cometen alguna violación, sea la que sea, o si no van a la vista que le toca, ahí sí pueden ser deportados. También, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay cientos de miles de casos atrasados. Ok. Y a menos que se le den empleo a 10 mil personas, se adiestren y se preparen, oye, hay que proveerle asiento, hay que proveerle escritorio, edificio, aire acondicionado, por supuesto, a 10 mil personas. Para que vean sus casos. Y eso atiende a los nuevos que llegan, los cientos de miles atrasados no los pueden atender porque no hay, con 10 mil personas, se atienden solamente los que lleguen a partir del día que esos entren a trabajar. Y estén en su oficina recibiendo, todos los otros anteriores, todos los otros, se quedan esperando y algunos esperarán 5, 10, 15 años en los que se ve su caso. Mientras tanto, se casan en Estados Unidos, tienen hijos. Ahora te das cuenta. Y los hijos no pueden ser deportados. Te das cuenta entonces. Mientras cumplan con todos los requisitos, no pueden ser deportados. Y claro, y muchos de esos casos pueden tardar hasta 3 años, 4, 5 años. No, 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 no. 4, 5, 10 años fácilmente. Ok. Resultado de esto. Oye, Ray, un niño que llega al año a Estados Unidos, lo que comienza a escuchar es solamente inglés. Cuando llega a verse su caso y el caso de sus padres, a los 10 años, y el niño no sabe español, ¿eh? Como los dreamers, como muchos de los dreamers. Como los dreamers, pues, de lo que estamos hablando es de un sistema de inmigración desarrollado para otra época y unas leyes desarrolladas para otra época. Pero fíjate una cosa ahora, Carlos, vamos a tratando de mirar las cosas desde la perspectiva de los ciudadanos americanos. No de los inmigrantes, sino de los ciudadanos americanos. Ok. Estamos claros que los inmigrantes componen una ayuda en muchas áreas a esta nación. Pero también estamos claros que cuando entran los inmigrantes, o muchos de ellos, no hay forma de saber su expediente criminal en otros países. O sea, nosotros tenemos que aceptarlo desde cero. Sí, por eso, desde cero, desde cero, sin saber de dónde vienen, si vienen con delitos, si vienen huyendo de alguien, del narcotráfico, de no. Sí, Ray, mira cómo ha habido un cambio en la inmigración. Hace 10 años, los inmigrantes eran esencialmente hombres mexicanos. Y en su inmensa mayoría. Los inmigrantes ahora, en su inmensa mayoría, son mujeres y niños de Salvador, Honduras y Guatemala. Porque las condiciones de esos tres países, en los últimos 10 años, han deteriorado de tal manera, que la gente quiere irse de allí. Claro. Pero mira cómo ha cambiado. Porque ahorita yo te dije, la ley es la misma. Porque el otro punto o desencuentro entre la señora Nielsen y el presidente fue de que el presidente quiere volver a instituir la separación de los niños de sus padres. Y aparentemente, según los comentarios que he escuchado durante el día de hoy y ayer, la señora Nielsen se oponía a eso, aunque ella lo apoyó inicialmente. Pero ella lo que dice es, con esto, esto no ha sido un disuasivo, porque se trató durante varios meses y no fue disuasivo. El argumento de Trump, me imagino, es, bueno, se trató por muy pocos meses. Carlos, yo vi una mujer guatemalteca que después de tres meses se reunió con su hijo y los medios de prensa pusieron ese encuentro después de que el gobierno los separó, se unieron. Y cuando ella contó su historia, ella dijo que ella había mandado a su hijo con su esposo. Entonces, cuando ella lo mandó con su esposo, ella sabía que podían pasar años sin ver a su hijo. Pero ella, este, pero cuando el gobierno los separó se estaban quejando. O sea, lo que quiero decir es que allí hay padres que prefieren que sus hijos estén en Estados Unidos, en un centro donde le dan educación y comida todos los días, que tenerlos en Honduras o en cualquier otro país. Bueno, eso yo quiero que me lo des por escrito, firmado por esas personas. Bueno, por lo menos yo vi en el reportaje que lo mandaban, no con su esposo, la mujer lo mandó, no con el papá del niño, con su esposo, que era el padrastro. Entonces, uno de momento dice, oye, espérate. Mira, Ray, esto sucede. Oye, Ray. Sí, pero es que no hay tal cosa de separación de familia. La separación de familia comienza antes de que lleguen aquí. Muchos de esos casos comienzan cuando mandan el hijo con otro. Pero la ley es diferente tan pronto entra en Estados Unidos. Yo lo sé, pero el lado sentimental es el que... No puede ser selectivo en la ley, no puede ser selectivo en la manera que se aplica la ley. Claro, la ley, la misma ley aplica para todo el mundo. Claro, el problema que tú tienes, volvemos otra vez lo mismo. Estas leyes se hicieron para otra época. Ok. Pero como hemos estado peleando los demócratas y republicanos sobre la inmigración, y cuando los demócratas tienen total control no hacen nada, cuando los republicanos tenemos total control tampoco hacemos nada, el resultado es que seguimos con unas leyes que se hicieron para otra época. Bueno, pues entonces, el presidente no tiene más remedio interés. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer? Ha tratado de ver hasta dónde él puede estirar el poder presidencial. Pero si pasa un poquitito, lo agarra un juez federal y le da un golpetazo. ¿Qué es lo que ha pasado con esta determinación? Para mí, Carlos, ya Donald Trump tiene que admitir que la batalla de la inmigración, él la perdió. Bueno, lo que pasa es que tiene que admitirlo después de las próximas elecciones. Antes no. Porque la perdió. Porque este va a ser el caballudo de batalla de esta elección. La perdió. Hay más gente entrando. No hay muro. Lo sé. O sea, la... No, no, pero vete más allá. Vete más allá. Mira, yo he hecho todo lo que he podido hacer. Cambié hasta la secretaria, cambié hasta el jefe de servicio secreto, cambié hasta el jefe de inmigración, cambié hasta el jefe de inmigración, cambié hasta el jefe de inmigración. Y no eso. Pero ahí ya él tiene una excusa. Claro. Donde entonces, las próximas elecciones, vamos a cambiar por completo la ley de inmigración y aquí están los cambios que yo quiero. Claro, y necesito... Y va ahí con este caballito de batalla. Y necesito que me den el Congreso y que me den el Senado. ¿Dónde están los votos? ¿Ustedes los tienen? ¿Ustedes quieren que esto se arregle? Pues mire, yo lo voy a arreglar. Ok. Pero necesito que me den el Congreso. Bueno, me quedan dos minutos antes de que cambiemos de tema. Me quedan dos minutos, Carlos, para preguntarte, la secretaria Nielsen, en su salida, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? De la misma manera que celebré cuando se fue Jeff Sessions, que fue que empezó con la norma esta de separación de niños, celebro el que se haya ido la señora Nielsen, porque apoyó totalmente la separación de los niños. Claro. O sea que... Lo celebró. Claro, pero... La debieron haber votado al otro día de nombrada. Ah, bueno. Bueno. Pero tenía su uso. El presidente necesitaba una mujer de una cara bonita, simpática, que cuando tomara unas decisiones que iban a destruir familias completas, nadie creyera de que lo estaban haciendo a propósito. Sí, sí. Bueno. Vamos a ver, entonces. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón. A esta hora analizando con ustedes, en vivo, para todas nuestras plataformas. Gracias. Gracias.